El penacho de Moctezuma ¿Quién no ha oído hablar de este objeto y claro de su polémica? Donde en un lado tenemos a los miembros del Museo de Viena en Austria donde se encuentra, los cuales refieren que no puede ser regresada la pieza a México ni siquiera para una exposición temporal, debido a que es un objeto tan delicado que se destruiría debido al traslado. Y por otro lado, los reclamos de que debe ser devuelto al país al ser parte de nuestra historia. Pero la verdad, ¿cuál es el futuro real de esta lucha? Que la pieza seguirá siendo pedida de vuelta a México, pero esta jamás va a regresar. Quedando solo que si algún día podemos ir a Austria, si mostramos nuestro pasaporte mexicano en el Museo de Viena, nos dejan entrar gratis a verlo. O también conformarnos con ir al Museo Nacional de Antropología y ver la copia del mismo. Habiendo tantas cosas y desconocimientos sobre este objeto. Pero como siempre, lo que perduran son las versiones del Vox Populi, que con bases de investigación o sin ellas, emparentan este objeto con el tlatoani que vivió en la mayor época de auge de los mexicas, me refiero a Moctezuma Socoyotzin o Moctezuma II. Y bueno, seguramente han visto imágenes idealizadas de este personaje en muchas ocasiones. En caricaturas, ilustraciones, murales, figurillas, series de televisión, documentales, hasta en basura de películas como Todo Mal, hemos visto al famoso penacho. Así, en el imaginario colectivo, nunca ha existido duda, este es el penacho de Moctezuma. Infortunadamente aquí en el canal venimos a quitar ilusiones y desmitificar falsas creencias que hemos venido arrastrando durante 500 años. Y el penacho de Moctezuma es otra muestra de esa desmitificación que buscamos. Siendo que para tratar de llegar a la verdad, primero hablemos un poco de su posible dueño, Moctezuma. Ya las crónicas se encargan de dejarnos dudas sobre este wey tlatoani, aclarando que le digo wey, porque esa palabra en Aguatul significaba grande, no wey por el animal. Así Moctezuma era la gran voz, el gran portavoz o gran vocero, el wey tlatoani. Este, siempre ha recibido dos tipos de juicio de valor. Por una parte, de cobarde, supersticioso y dubitativo, y que a diferencia de Cuitláhuac y Cuauhtémoc, sus sucesores, los cuales no dudaron en atacar españoles y alados, Moctezuma nunca ha sido bien tratado en ese aspecto, incluso se le llegó a decir hasta afeminado, por haberse rendido a los españoles aparentemente tan fácil. Pero, por otro lado tenemos una visión fuerte del mismo personaje, la cual nos la aporta Bernal Díaz del Castillo, el cual en sus crónicas refirió lo siguiente. De edad hasta 40 años, y de buena estatura, y bien proporcionado. Ese seño y pocas carnes, y la color no muy moreno, sino propia color y matiz de indio. Y traía los cabellos no muy largo, sino cuando le cubrían las orejas, y pocas barbas, prietas, y bien puestas y ralas, y el rostro algo largo y alegre, y los ojos de buena manera. E mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor, e cuando era menester gravedad. Así esta versión no nos habla de alguien temeroso y cobarde, pero bueno ya saben, esas deformaciones históricas que se van dando con el tiempo, deformaciones que incluso nos han dado un Moctezuma panzón, como lo vimos en la serie de Hernán. Pero sobre este personaje yo más bien pienso que era un gobernante fuerte, pero al cual lo rebasaron los eventos históricos tan vertiginosos que se dieron solamente en cuestión de meses. Pero fuerte o débil, cobarde o precavido, este murió. Ya fuera por una pedrada de los propios mexicas, o a manos de Cortés, o quizás fue asesinado por ambos grupos, y bueno, casi todo muerto deja cosas físicas atrás. Siendo que en el imaginario colectivo siempre es asegurado que esta pieza era de este gobernante. Pero ¿qué evidencia hay de que este objeto fue de Moctezuma? Los registros más antiguos no prueban que fuera de este, y paradójicamente nos los proporciona el propio Hernán Cortés, quien alguna vez describió un objeto parecido en su primera carta de relación de la siguiente forma. Una pieza grande de plumajes de colores, que se ponen en la cabeza, en que haya la redonda de ella 68 piezas pequeñas de oro, que será cada una como medio cuarto, y debajo de ellas, 20 torrecitas de oro. Ahora, si ustedes cuentan las piezas de oro y latón que aún conserva la pieza, éstas no corresponden a las cantidades que refiere Cortés en su carta, y obviamente, hasta ahora no existe ningún registro que refiera que esa pieza haya pertenecido a Moctezuma, pues lo que más se tiene son registros de más de 100 años después de la convivencia de Moctezuma y Cortés, donde por ejemplo a finales del siglo XVII, a este objeto se le llegó a decir un sombrero morisco, o que otros cientos de años después, solo hasta el siglo XIX, se le adjudicó un origen indígena mexicano. Siendo que en el llamado Congreso Internacional de Americanistas de 1908, que se llevó a cabo en Viena, a este objeto se le llamó una corona de plumas. Y ya en 1920, el entonces director del Museo Friedrich Roche, fomentó la creencia de que el objeto fue la corona del emperador azteca. Pues hay reportes en prensa de esos años que describen frecuentemente a la pieza como la corona de plumas de Moctezuma. También se le llegó a referir como la corona del mártir, o como la corona del salvador blanco, por aquello de que según pertenecía a Quetzalcóatl. Y gracias a estas lagunas históricas, propios y extraños, investigadores o no, proindigenistas o hispanistas, casi todos dicen que esta pieza es de Moctezuma. No en base a registros ciertos, sino en base a referencias de los regalos que Moctezuma envió a Cortés en varias ocasiones para que este se regresara de donde vino. Regalos que se hicieron consistir de muchas cosas, entre ellas precisamente objetos de artes plumarios que realizaban los amantecas, es decir, los artistas encargados de realizar estas piezas. Sin embargo, penacho de Moctezuma jamás lo podemos afirmar. Ahora hablemos de la bendita palabra penacho. Para empezar la palabra penacho deriva del latín, pues esta designa a un conjunto de plumas salientes que tienen algunas aves en la cabeza, o al conjunto de plumas que adornan algunos cascos o yelmos antiguos. Esta palabra es prestada del italiano penacho. Así, en este tipo de aves vemos que tienen un penacho o plumas salientes de la cabeza, y al ser una palabra extranjera, obviamente es imposible que Moctezuma le dijera penacho. Pero, hay otras denominaciones que la asignan hoy en día en idioma náhuatl, tales como Quetzalapancacayotl o Quetzalcopili. Sobre estas palabras podemos afirmar al 100% que así se denominaba este objeto hace 500 años, la verdad tampoco lo podemos asegurar. Máxime, si ponemos en duda la función utilitaria de la pieza. Y sea penacho, copiili, corona o tocado, todas estas palabras tienen en común que describen un objeto que fue hecho para ser puesto sobre la cabeza. Sin embargo, también existen muchas dudas de esa funcionalidad. Pues por principio de cuentas, los tlatoanismesxicas u otros gobernantes sobre todo del centro del actual México, si usaban un tocado o moderna denominación de corona para distinguirse, la cual en náhuatl era llamada shiwitzoli, corona de turquesa, misma que precisamente se distinguía por usar colores y pedrería del color o llamado turquesa. Y representaciones de piezas como esta existen muchas en códices, sobre todo ya influenciados por españoles. Y claro que podemos encontrar a Moctezuma precisamente usando una de estas piezas, las cuales no se parecen al dichoso penacho. Obviamente, es muy seguro que el tlatoani tenía infinidad de atuendos y tocados para ser usados en muchas ocasiones, pero el tocado distintivo, al parecer, era este. Aunque hoy en día no tenemos ninguna pieza sobreviviente, solo réplicas que se basan en los códices. Pero como dijimos, los que son de esta corriente de pensamiento, independientemente del nombre que se le quiera dar a la pieza, creen que era un objeto para ponerse en la cabeza. Sin embargo, una de las primeras representaciones pintadas del dichoso penacho, fue hecha cientos de años después de su creación. La cual apareció en la enciclopedia México a través de los siglos, publicada por allá de 1884, y en esa enciclopedia, aparece una reproducción del dichoso penacho. Pero no siendo usado como corona, sino como capa, tal y como vemos en la imagen. Y claro, esto genera más dudas que respuestas sobre el objeto. Siendo que hasta el día de hoy, tampoco podemos afirmar que haya sido una corona aún tocado para la cabeza. Pero también otra realidad que sí se asoma, es que muchos elementos de la pieza, que está en Viena, ya tampoco son los elementos originales. Pues obviamente, muchas piezas de oro fueron robadas y sustituidas por piezas de latón. Durante estos más de 500 años, ha tenido reconstrucciones. Unas de ellas muy malas, donde usaron objetos que ni siquiera eran originarios del continente, ahora llamado americano, sino de Europa. Como por ejemplo, usar plumas de aves no originarias del continente. Y no plumas originales de las aves que fueron usadas para ese objeto, tales como el quetzal, la espátula rosada, el cuclillo canela, la cotinga azuleja y el trogón. Sumándose además el factor de que quizás también se robaron objetos que lo conformaban, y que nunca volverán a aparecer. Pues uno de esos aparentes objetos faltantes según datos, refieren que adicionalmente el objeto tenía una especie de pico de oro incrustado, el cual obviamente hoy brilla por su ausencia. Admitiendo la posibilidad que otras partes que integraban esta pieza, se hayan perdido para siempre por deterioro o porque fueron robadas. Y claro, otras posibles interpretaciones de su posible uso no han faltado, pues también en algún momento se pensó que podría haber sido un abanico gigante, o una especie de estandarte. Y bueno, hasta hay diferencias entre lo original y la réplica que tenemos en México, como ven aquí. Sin embargo, sobre todo a partir del siglo pasado y lo que va de este, siempre se ha dado una gran discusión. Sobre si debe ser devuelto o no. Ha sido símbolo del nacionalismo por revolucionario y del neoindigenismo. También ha sido pretexto para que algunos vivan de él, y de los intentos de repatriarlo. Despertando tantas teorías sobre si escapa, corona o estandarte. Si llegó a Viena de una u otra forma. Pero la única realidad es que se conoce poco de su contexto histórico original. Y que muy pocos mexicanos tendrán la oportunidad de verlo detrás del cristal en donde hoy se encuentra. Y bueno, ojalá algún día lo podamos visitar. Pero eso sí, cual sea la controversia a su alrededor y su funcionalidad y a quien perteneció, si fue regalado o robado. Este refleja, aunque restaurado y con piezas faltantes, una pequeña muestra del arte y las habilidades de los amantecas de hace 500 años. Y del estilo de vida y suntuosidad de la época donde vivió el Waitlatoani Moctezuma. Gracias. 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 Gracias.